Buenas tardes señor Presidente, dijo algo sobre el gasoducto, la ausencia de gasoductos que en Misiones, le quería preguntar si está en condiciones de afirmar o por lo menos dar alguna precisión más respecto a poder avanzar con esta obra tan importante dentro de su mandato. No puedo avanzar, pero sé que es una deuda que tiene la Argentina con toda la mesopotamia, la verdad, es una deuda que tiene.